Inténtalo Vuela lento Inténtalo Voy Que le cuesta masticar Joder eh Dios mio Está goloso de patata eh Está golosísimo eh Ánimo ánimo La patata Más seca Se te está poniendo dos patas la patata eh Dios mio Donde estas tio He hecho una maniobra en la columna Y no te ha dado ni cuenta Mira mira donde estas Quiero que me veas volar con hielo Si me enlaguea es que estas por aqui Estoy en mi casa No te explico muchas cosas A ver si me veo llegar Vale crema A la vera Veo ese choque contra la pared Veo ese choque contra la pared Se ha posado ahi el bicho Es que tienes alas de bicho tio Es que te vaya a pensar Ya ves Yo le caliento Hala le he quitado el hielo No 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 tengo que sopla Es que esta congelada y ardiendo Ooooo Eso es carne cocinada Eeeh 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 Dime que te mato por favor Como te mato Te mato con el ladeo tio Que guay Hala un barraquien si quieres Porque tienes el váter alto tio que guarro Tengo un mejor sitio Uy gua esta volando Que lo vas por encima o que? Pero que congones Hombre Em vez de una silla Ahí está Dime que sí Sí, por favor Ay, cagas delante de él Le tienes que mirar a los ojos Le tienes que mirar a los ojos Lo he echado por puto ¿Dónde vas? Pájaro, pájaro Al fuego no, pájaro, al fuego no Tengo que ver eso, tío Uy, uy Vale, vale Vale ¿Y cómo te subo? El coco, el coco, el coco El coco ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué lo oyes? Uy Se ha ruido duro Tío, mira, mira el nermantío que está en el barco Está picadísimo, tío Tiene un bloque Me ha quitado un bloque Pues tengo que hacerme una poción de debilidad ¿Tú te acuerdas cómo se hace? Un poción de, ¿te he entendido? Poción de violador Un huevo de ojo Digo, un huevo, un huevo de ojo ¿Un ojo de araña? ¿Quién? El nuevo de Chavidaura Y sale Raúl El rubio es Raúl Raúl de Rao Parmesano Y el otro es Iván Que es mago, por cierto Lleva muchos años en el mundo de la magia Es un mago Todo lo que Lo sabe Lo sabe de poca gente Pero el tío es mago Y le está haciendo bien, ¿eh? Está ganando dinero con la magia Joder Está haciendo magia para conseguir dinero Está haciendo un hechizo De generar dinero Se hace un huevo Que es que yo con las pociones A veces le da por hablar sola, ¿sabes? No veo porque me he ido a ver al tío Tío, a pillar la enfermedad Mi torreta ¿En serio? Una torreta tan ferma, tío ¿Qué es el protección? No me deja entrar ¿Qué lo pongo? No tiene nada Que hay un enfermo Y está en cuarentena en su casa No sabe Yo, el cuarto día del coronavirus No, espera Te lo pongo bien El cuarto día de cuarentena ¿Cómo mira por la puerta? A ver Con lo perfecto que eres, dice ¿De qué chaval? Yo creo que Con cuarenta años vas a tener cáncer o algo Hombre, si quieres que te diga la verdad Yo de pequeño tuve un tumor Ahí, ahí, ahí Eso es lo que yo buscaba Eso es lo que yo buscaba Cuido El puto Tomás de Tenkins Perdón Que les dejo la torreta ahí Puto, puto Las mejores putas Los mejores putos En verdad tendría que haberte ya ganado No Mundo guardado Instalando Vale, se está instalando La versión Por cierto ¿Qué tal vais de De macomida en vuestra casa? Y tal Yo De comida mal Por eso estoy preparándome Para hacerme Para hacerme trigo Y poder hacerme pan Vale Os estaba preguntando La vida real Pero claro Por eso no he respondido Estaba pensando Digo ¿Qué es una cosa? No, no, no Vale ¿Habéis hablado de que no pagáis el Minecraft? No, no Yo lo pago Que me oiga Que me oiga moyang Que yo lo grito desde mi terraza Moyang Que me oiga No, no Yo lo tengo legal Lo tengo legal Le digo mi dirección Si quiero venir aquí Tiene el bone Haciendo el pino Para pegarme Ese gilipollas Que está todo el día al revés Que venga Que venga Que está todo el día al revés ¿A que no sabes Cómo se llama Mi paz el dorado? ¿Cómo? ¿A que no sabes cómo se llama mi paz el dorado? ¿Cómo? ¿Chuchain? Ah, pensaba que dices Tuchain Como le copias nombres a los raperos Pues No hay duda Para practicar A Blanca Me aprendí Los combos Que más o menos sabía Sí En el tributo En el tributo Y llegué Y llegué No gané Pero llegué al torneo Y creo que a la semifinal Y La peña se enfada mucho Porque claro Yo me sabía dos combos Y solo hacía dos combos Ya Yo si hubiera participado Realmente me estaría Spameando siempre el mismo ataque Claro Pues yo hacía eso Pero es que la peña Eh Putos otakus de mierda O sea Además de oler mal Está Un pobre chaval Que no sabe jugar Que está ahí solo porque le han dicho Que si gana Se lleva dinero Bueno pues como todos los que estaban ahí Y empieza La peña súper picada Si gana este tío Si gana este Es que se le descalifique por Por Eh ¿Cómo decían? Por antideportivo Serio tío Sí sí te lo juro Y yo Antideportivo ¿Tú piensas que esto es un deporte? Tonto ¿Tú piensas que esto es un deporte? Tonto Tonto Vale pues ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira Me vas a acompañar Y Vamos a echar una Alocada partida Alocada partida Tío Ventes a Gilba Vente a la verga ¡Ole! ¡Ole! ¡Cachao! Moneda ganada ¿Aquí había dinero? ¿Antes? ¿Sí no? Usa tus monedas para Comprarte ropa nueva Adoptar tu mascota Decorar tu blue Listo ¿Pero qué voy a hacer con Diemon? Mira mira Escucha escucha Que aquí hay una tabla de clasificación Para los mejores del trineo Hostia tú Pero no sé qué te darán 50.000 puntos Tú estás Es gente enferma Tío Que yo tengo 55 Tú que esta gente Es gente que está mal de la cabeza En plan Que tienen problemas psicológicos De verdad Y Y dedican su vida a esta mierda Imagínate Dedicar toda tu vida Al 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 minijuego de trineos Del Club Penguin Es como Un ser humano Al juego de trineos del Club Penguin Ya no al Club Penguin Al Al juego de trineos del Club Penguin Tío Mira mira A la lava que vas Gilipollas Te va a tirar tú No Pero estoy con el Enderman Muere el Enderman Le he matado Voy a morir yo Te iba a poner agua Pero estaba en toda la lava Ha merecido la pena Cabrón La ulti no La ulti no Vamos a buscar más Llegayacas Vale Martín Digo Sandy Martín Chío venga come la patata Come la patata Cabrón Venga venga Saca Hijo de puta La verdad es que pareces Un consolador rosa Marísimo Chaval Pero por qué te ha dado a ti eso A ver Es que tengo muchas ventanas abiertas Tío A ver Yo estoy yendo al azar Tío Porque hay que ser inesperado Como esto ¡Pum!